Militares colombianos admiten ejecuciones de cientos de civiles. Una veintena de miembros del Ejército reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz, su responsabilidad en los asesinatos de unas 247 personas, la mayoría jóvenes de clases bajas que eran presentados como bajas en combate para inflar sus logros en la lucha contra la guerrilla y recibir así condecoraciones. Dos coroneles negaron los cargos, por lo que serán llevados a juicio y de ser hallados culpables podrían ser condenados hasta a 20 años de prisión. El tribunal surgido del Acuerdo de Paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC determinó que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2008. El alto mando del Ejército y el expresidente Álvaro Uribe niegan que fuera una acción sistemática. La sala de reconocimiento les imputó a 25 miembros del Ejército y un tercero civil los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y crímenes de guerra de homicidio. La Jurisdicción Especial para la Paz también imputó en enero a ocho altos mandos de la exguerrilla FARC por el secuestro de más de 21.000 personas. Los exrebeldes reconocieron su responsabilidad ante el tribunal, pero no han recibido su sanción. La Corte espera dictar las primeras sentencias en 2022.